Terricolas Ahora les mostraré como reparar el vidrio protector de la cámara Mi celular es un Moto G XT1040 Primero retiramos el vidrio roto con ayuda de una aguja Cogiendo de referencia el lente protector de un celular viejo Podemos crear nuestro nuevo vidrio protector Cogemos un protector de pantalla de cristal templado que ya esté roto Y vamos fragmentándolo con el lente y cortándolo con una cuchilla Ajustándolo al tamaño que requerimos Una vez tenemos el tamaño deseado del cristal templado Retiramos la película protectora Utilizando el lente del Huawei marcamos la forma que necesita nuestro lente Final Utilizaremos guantes para protegernos de los fragmentos de vidrio Y es un proceso que requiere de cuidado para no romper el cristal templado Lijamos y lijamos y lijamos Hasta que poco a poco va tomando la forma La cual vamos ensayando si encaja en el celular Y si no encaja pues simplemente lijamos un poquito más Sin pasarnos Entonces seguí probando Hasta que encaje En este caso ya el lente encajó Lo habíamos limpiado previamente antes de la instalación Y por último chequeamos Utilizando la cámara del celular Que entregue una imagen nítida Y que entregue una imagen sin turbiedad Suscríbete y búscame en otras redes sociales Gracias